Hola a veras y bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy como veis por aquí abajo os traigo otro study with me pero esta vez de los normales, no de los directos Mucha gente me está preguntando que cuándo volver a hacer directos Supongo que esta semana ya os avisaré por Instagram y ya intentaré hacer algún que otro así que estaros muy atentos Pero bueno, hoy os traigo un study with me de los normales de timelapse y con música de fondo Así que nada, espero que os guste un montón No os olvidéis de suscribiros con el botón rojo de aquí abajo activar la campanita, darle like y comentar que próximos vídeos queréis ver Así que ahora sí, os dejo con el vídeo Bueno amores, obviamente no podemos empezar a hacer absolutamente nada si no tenemos una to-do list, una lista de tareas No sé por qué, bueno sí sé por qué porque no tenía espacio en el iPad entonces se me cortó la lista mientras o sea, se me cortó el vídeo mientras hacía la lista pero bueno, después ya lo veréis Después de hacer la lista obviamente tengo que recoger la mesa porque estaba hecha un desastre o sea, obviamente no se podía trabajar allí y también aproveché e hice la cama obviamente y después ya empecé directamente a hacer vocabulario que es lo que menos me gusta, perdón aquí estaba repasando vocabulario de semanas anteriores lo que hago es hacerlo en Quizlet y una vez me lo estudio en Quizlet lo repaso, pues no sé esto es vocabulario del mes de diciembre o noviembre o sea, hace ya bastante, hace ya un mes, dos entonces lo volví a repetir y todas esas palabras que no me acordaba las escribía en flashcards de papel como lo estáis viendo ahora entonces son las flashcards de papel o las flashcards normales, no las digitales de Quizlet las que me voy a repasar porque son las que una vez ya me las había estudiado en diciembre no me acuerdo ahora en enero entonces son esas las que tengo que volver a repasar obviamente tengo unas 700 flashcards o algo así y de momento llevo 400 o 300 repasadas y de esas 300 unas 80 no me acordaba y las otras 220 pues sí que me acordaba así que bastante, bastante bien y después lo que hice bueno, el fin de semana anterior me compré esta caja para organizar las flashcards y lo que hice fue organizármelas y una vez ya acabé con las flashcards me puse a hacer un poco de lectura con el libro del C1 así que nada ¡Gracias! 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 Así es como mi lista y ha hecho el repaso de vocabulario, que ha sido todo el tema de las flascas y todo esto que hay aquí. Después los Red and Mitchell, que son como las típicas frasecillas que tienes, que va bien incorporar en los escritos y en las partes del speaking de los exámenes. Y todo lo hecho que estoy como juntando, porque en el libro, en este libro que estoy usando, como que cuando hay un ejercicio de hablar y cosas así, por ejemplo, te lo ponen en un cuadrecito. Entonces yo lo estoy juntando, todos los cuadrecitos que veo y todas las cosas, pues lo estoy juntando en un pages. Y aquí están las frases de la parte hablada y aquí están las de la parte escrita, como podéis ver, llevo bastantes. Y pues nada, ya lo he hecho también, también he recogido meditación, que lo habéis visto al principio. Ahora voy a comer y después voy a pasar la aspiradora y a coger la ropa que se estaba secando de ayer de la lavadora. Me acabo de dar cuenta que aquí le falta una N, así que le vamos a poner la N. El caso. Lo que voy a hacer después va a ser todo el vocabulario y después todo esto ya es gramática, que me gusta, así que no tengo ningún problema para dejármelo pues a final de la tarde. Y el Bogenplan, que es la planificación semanal, lo voy a hacer ya lo último, ya cuando, pues ya sea después de cenar, porque es algo que me gusta muchísimo hacer. Entonces si lo hago ahora y me dejo todo el tema del Borshats, que es el vocabulario que odio hacer por la noche, pues no lo voy a hacer. Así que una vez haga lo de extender la ropa y pasar la aspiradora, voy a hacer vocabulario. Después gramática y después el Bogenplan. Tengo mi té, son las 4 menos 10, así que ya va siendo hora de empezar el turno de tarde. Como os he dicho antes, voy a empezar por el vocabulario y después ya veré a ver qué cosa de gramática hago. Pero primero quiero dejar todo el vocabulario hecho, que es mucho, así que no sé si me va a dar tiempo a hacer algo más durante toda la tarde, que es mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!